Mamá Cultiva es una fundación sin fines de lucro que existe en Chile y que de alguna manera nosotros venimos a ser como hijos de ellas, de estas mamás de Chile que se agruparon al no recibir de parte de los medicamentos convencionales de laboratorio respuesta adecuada para las epilepsias refractarias y otro tipo de patologías para sus hijos, se juntaron para cultivar cannabis medicinal y poder autoabastecerse entre ellas y más tarde a cualquier chico que tenga esta problemática de no poder resolver con las medicinas tradicionales, los problemas de epilepsia de sus hijos. Exactamente, los casos son muchos, ¿verdad? Los casos son muchos. Los casos son muchos y las patologías son muchas, porque no es una cuestión de epilepsia refractaria nada más, es otras epilepsias, es síndrome de West, es cáncer, hay un montón de propiedades que tiene el cannabis que puede ayudar a un montón de otras patologías. Entonces nosotros abrimos la página en Facebook Mamá Cultiva Argentina y desde el momento que la abrimos, sin prensa, o sea, no sé lo que va a pasar ahora, sin prensa recibíamos mensajes permanentes de gente que mi hijo tiene tal cosa, el mío tiene tal cosa, y yo no te puedo numerar ahora la cantidad de patologías distintas que recibimos consultas y nosotros sabemos que el aceite medicinal ayuda, porque nosotros defendemos las propiedades de la planta completa, no queremos que nos traigan un aceite importado de no sé dónde, porque sinceramente no funciona para todos los chicos la misma variedad de planta, dentro de lo que es esta planta hay muchas variedades diferentes y esas variedades impactan de manera diferente en cada patología y en cada paciente. Necesitamos mucha variedad, mucha producción y mucho compromiso de los padres a perder el miedo para poder cultivar, para poder cultivar en cantidad y que entiendan que esto se logra comunitariamente o no se logra. Acá hay mamás que tienen chicos con 5 o 6 aticovulsivos encima, que si yo te diera el prospecto, vos no se lo darías a tu hijo, porque si ves las contraindicaciones que tienen, no se lo darías. Soy fundadora de Mamá Cultiva. Nosotras cultivamos cannabis para nuestros hijos con epilepsia refractaria y entre otras patologías, los cuales con la medicación tradicional tenían una vida horrorosa, llena de sufrimiento y llena de convulsiones. Cannabis nos devolvió la vida a nosotros y a nuestros hijos. ¿Desde cuánto tiempo él participa o se le aplica al tratamiento? Hace cuatro años, de forma artesanal, y ha dado los mejores resultados que jamás nos imaginamos. ¿Cómo llegaste a esto? Llegué por un video de una chiquitita que tenía una vida muy similar a mi hija, llena de convulsiones, de arrebatos. Pasaba medicada, pasaba internada por estatus convulsivos. Yo tomaba todo el día cosas en el aire, al igual que mi hija. Y yo dije, este es el camino. No hay otra alternativa. ¿Mamá Cultiva se está extendiendo a otros países de América y del mundo? Sí, claro. Tenemos que compartir nuestra experiencia. No podemos ser egoístas. Si nosotros aliviamos la vida de nuestro hijo, ¿por qué no compartirlo con nuestros hermanos? Queremos que llegue a todas las familias, no solamente a la elite, no solamente al que pueda pagar la importación de un medicamento. No creemos en una cepa mágica, no creemos en el CBD, creemos en la planta completa. Gracias. 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 Gracias.